Hola como estan mis amigos bienvenidos a The Game Show este es Barber37 y otra vez no me pude quedar con las ganas porque están actualizando varios mapas y aquí les traigo otro maravilloso mapa estoy en modo creativo mira web y caigo 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 esta preciosa casa que les va a encantar es como un estilo mansión y la podemos utilizar para tanto vivir en ella como tanto explorarla y hacer lo que nosotros queramos vamos a investigarla están actualizando los mapas y pues me llamó mucho la atención esta casa aquí tenemos unos puercos zombies de eso que se yo y aquí un generador de puercos zombies así que ya tú sabes no vamos a generar eso ok bien vamos a empezar desde la parte de afuera porque cuando éste exponen a ese mapa que hay ahí mismo donde yo estaba ok y aquí hay nieve bien bonita no sé si este mundo es finito tiene un tiene como si fuera una alrededor tiene una muralla super increíble estilo medieval bien bonita que me encanta y me encantan las cosas medievales por si acaso y de verdad pero para yo crearla ok mis amigos por aquí podemos caminar por la por las mismas murallas y llegar de un lado a otro miren la mirada de la primera mirada de la de la casa súper súper increíble ok vamos a seguir caminando por acá esto tiene jardines y todo ahí no sé qué hacen esos puercos hombres por ahí andar guiando no sé quizás serán los protectores aquí tenemos una mini granja de animales súper preciosa amigos también estos mapas se los traigo para coger ideas para nuestras creaciones nuestras series lo que queramos hacer igual que yo por supuesto que cojo ideas para mi serie por supuesto adiós porque no nosotros somos creativos aquí dice para por alejandro del mapa y aquí dice que no lo rompa nada no le vamos a hacer caso a la regla porque si el mapa es para nosotros este podemos hacer lo que nosotros queramos en el mapa entiende y hacer lo que queramos vamos a entrar a la casa y no vamos a perder tiempo y aquí esto este carrito no sé para qué realmente es para mí que podemos hacer un camino o algo no se está ahí en el medio porque hay que dinamita para saber por qué rayos dinamita en el medio de la casa y estamos rodeados de zombies vea la casa no está amueblada amueblada pero la podemos amueblar por qué no este y aquí hay diferentes cuartos que lo podemos transformar y poner diferentes cosas lo que nosotros queramos la casa es bastante grande yo espero que esos zombies no me ataquen voy un tiempo a pelear ahora pero como yo estoy creativo no me van a atacar en estas preciosas escaleras mi amigo podemos mis amigos podemos hacer todo esto en este salón hermoso toda una casa súper enorme me encanta me encanta está bien bonita mis amigos y no voy a decir épico vea que oigan miren esto la chimenea que hermosa está hecha con lava esa lava eso se puede encontrar aquí en él cuando tenemos el modo creativo hay una lava corriendo no sé si se encuentra en este lado en este otro lado dame verificar que podemos tenemos lava corriendo no sé dónde rayo está o no sé pero está aquí tenemos lava corriendo igual que el agua como la tenemos allá abajo que tenemos agua aquí y podemos hacerlo de la misma manera nosotros y crear una una chimenea de esa manera también si tenemos este ocidiana y podemos ir al nether podemos coger una de esas piedras de nether encenderlas y tener nuestra propia fogata interminable ok miren esa lámpara hecha con cristales y madera uy la rompí sin culpa perdón se ve súper hermosa súper súper hermosa es grande para lista y cuadrada para el mismo tamaño de la sala o desde el espacio de interior de abajo miren para estos espacios que increíbles los detalles mis amigos tienen este polvo de piedra iluminante ahí las bombillas se ven bien bonita para iluminar toda la casa de preciosa le da como ese toque único a la casa esto es increíble amigos también pueden descargar este mapa como les he dicho le he dicho siempre para coer ideas porque es la cuestión que nosotros cojamos ideas y podamos hacer nuestras propias creaciones y claro por supuesto tampoco vamos a hacer las mismas creaciones que hicieron los demás también podemos crear nuestras propias cosas porque minecraft no tiene limitaciones y no podemos permitir que porque somos p.a. haya limitaciones así que no sé por qué rayos están esas tnt ahí pero están ahí así que vamos al siguiente salón estamos llenos de los puercos estos para mí que esos son los guardias o los exponiaron a ir solamente para fastidiar la vida esto parece como el área del salón de comedor donde la gente come y bla 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 ok precioso 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 me encanta me encanta este mapa mis amigos este esto fue todo les voy a dejar lo demás para que ustedes lo averigüen este pueden descargar el mapa en el link que va directamente a mi página de facebook completamente gratis no se preocupen mis amigos y también les he dicho que no tienen que suscribirse a mi canal pueden dar sugerencias y etcétera humildad siempre muchas gracias ya somos 44 este suscriptores ya somos 44 amigos 44 hermanos muchas gracias y todos aquellos que vieron el streaming ayer en show tv muchas gracias cuídense que este fue el par de 37